Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando con Kade Pero que el murió al principio en esta Justo antes habíamos ganado unas cuantas la verdad con el Pero en esta quede solo vs duo porque murió al principio en Tilted Y voy a traer esta porque estaba mostrando el mouse con la cámara Y me parece interesante que quede solo vs duo, así se hace más pvp y eso Y siento que va a quedar mejor que una jugando en duo Así que voy a traerles esta partida, espero que les guste muchísimo Si les gusta dejen un like, siganme amigos en Instagram y en Twitch Que van a estar en el primer comentario, ahí fijaos, siempre lo digo Pero lo voy a seguir diciendo porque es donde quiero que me sigan Así que eso, gracias amigos por todo y nos vemos durante el video Espero que les guste mucho Si quieren ver alguna otra cosa, tipo el teclado solo Que siento que es medio al pedo porque no lo uso mucho Pero cualquier cosa que ustedes quieran me lo dicen en los comentarios y ya está Así que eso, si les gusta, un like y nos vemos durante el mismo Poco de ahí Toma la casa Topo, la concha de tu madre Que lindo que me pongo cuando matas Por ratón por quererme matar, ¿quién se pide aquí para matar a mi? ¿Como? ¿Puedo esta? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡No puedo grabar! ¡No! Se la reí de ruta No, no tenía más bala, boludo ¿Sos papián para usted? ¿Así de buen rollo? ¿Corre ahí nomás? ¿No tengo bala acá? No tengo más curación, hermano Yo estoy ganando de vida Y ahora sí Soy papián para usted también ¡Este juego es lo mejor que es este, bro! Me agarro Sorry Mira esto, ¿eh? ¡Toma! ¡Sí, dude! ¡Uh! ¡Ah, man! ¡Ya está, bro! ¡Ya está, man! ¿Me querés coger, Kadek? ¡Ay, PAMP! ¡No, mira! ¡Uh! ¿Por qué no? ¡Gonza, capaz que quiere! ¡Sí, sí! ¡Gonza, bro! ¡Está bastante fan! Con tal que le metan el pito en el orto, boludo Que venga Juli 3P, boludo Que entrega el culo, el flaco ese ¡K.O.D. ¡Ah, eres chist! ¡Acá hay una PAMP, bro! Ahí voy Voy a arrullar de una No tengo vida, pero ¡Oh, papá! ¡Muchas chistas acá! ¡Ah, no está la PAMP! ¡Uh! Ya está, venías a mí Y yo no Venías a mí si no estoy rip ¡Epa! ¿Pero qué está acá? No entiendo Yo tiré eso Hay gente ahí en ese cubo, amigo En el cubo ese Tengo poco materiales, eh ¡Ah! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu tío la gorda! ¡Así nomás te lo digo! ¡Cómo! ¡Opa! Me pega ese tiro, pero mirá Me voy ¡Ripa! ¡No, mirá ese Spiderman! ¡Pará! ¿Quién sos? ¡Caro a mí! ¡No, mirá ese! ¡No, mirá ese! ¡Opa! No te vamos a tirar el color, nice, así de buen rollo, te lo digo. Rematalo, rematalo de una, como me hicieron a mi. Toma, viste, les gusta rematar a ustedes, van que se la toma. A tu casa, Phil. Te dije la posta mucho, así que cierren el ojete. Está bien, decís lo que pensás. Ah, queda el mejor trapper, y no, si Koku hice mejor trapper. Igual queda el mejor trapper. Ah, que sí. ¿Qué opinas? ¿Quién es el mejor trapper? El mejor trapper, boludo, eh. El que limpia la audilio, ¿no? El mejor limpia vibrio. Quiero otro cosito de estos, boludo, ¿sabes? ¿Pitito? Nada, amigo, no me es feliz, te estoy cargando. No, amigo, what the hell? ¿Vos viste ese tiro que me dio este flaco? ¿Vos viste el tiro que me dio este hijo de puta? Sí, sacó 185 vidas. Soy chica, 18 años, cuando estoy... Opa, a ver, hola, Instagram. No, mira, no me es feliz, en serio. No, y yo encima no le hice nada. Estoy cargando, pero sé que hay muchos así. Sí. Tranquil. Si yo te ofendí, disculpame. ¡Ay, disculpame, por favor, no me pegues! El dominista me salió. Qué morir. Pinchonear, eh. Pinchonear. Sí, bueno, si no, con quién va a jugar. Yo le enseño a jugar. Me acabo de dar cuenta que no tengo... Que ponga gallín. Carajo, gallín, amigo. Si no sabe arribar, ni dos palabras, solo un WhatsApp. ¡No, dale, no! Me morí. Oh, shit. Otra vez. Claro, sí, profesor. Dale, ahí tenés que pushear a dos metros con viento al sur. Ah, que sí. Dos tiros de copeta, uno de Scarable. Dos tiros, uno de copeta. Bien, bien, así, dale. ¿Opa? 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 ¿Entraba un WoWi? Eh... Entra y cada vez está muerto. Dios mío. Bueno, la cola ganamos la anterior, eh. Una de 500. Ok. No, otro más viene. Estoy en la mierda, bro. No tengo segunda arma. Ese es el tema. Si me vas amigo, la Scarable le dispara a un tiro, boludo. Tipo, tiene alto delay para subir. Necesito otra arma, man. ¿Es broma? Eh, escucho a un perro que está estornudando. Tu puta madre. No, es el Codio de mierda, eh. No, es el Codio de mierda, eh. ¿Te acuerdas de eso, man? Me voy a botar la mierda, eh. Este está full escudo, de vuelta. Soy el Lorto, por acá. ¿Se mató? ¡Opa! ¿Esto será el fin del Hombre Araña? Codio, ¿puedo dejar de campear mira a la puerta? ¡No hay nadie! ¡Campear mira a la puerta! ¡Está ahí clavando mira a la puerta 24-7, boludo! ¡Cara mierda esto, brudo! ¡Alto gamer el perro, man! Tío, pasa clavando mira 24-7, boludo. ¡Opa! A tu casa. ¿Vos querés ver algo épico? ¿Sí o no? Decilo ya. A ver, sí. Sí, sí quiero ver algo. ¿Querés ver algo épico? Ok. Entonces vamos a hacer algo épico. Así de buen rollo. Si vos querés ver algo épico, te voy a dar algo épico. Así nomás te lo digo. ¡Opa! Rico tiro. Los dedos al pie, pero rico tiro. 13 de vida, man. Ya está, lo épico se va a la mierda. No, man. Si no sabes jugar, no sabes jugar. Hace algo épico. ¿Querés que le de un beso? Dale. Dale. Fichonea, fichonea, eh. ¡Uh! Al lado pegó esa bala. ¿Qué onda bro? Te quedaste encerrado. Dale, que te queda otro más, man. Te va a cagar la kill y te va a cagar la partida. Te va a cagar la partida. Ahora. Mira, porque no tenía material. Agarra material y te coge. ¿Qué onda bro? ¿Todo bien? No hay que quitar. Hey, Iván. ¿Un LOLcito? ¡Un pedo! Ya me creí la cuenta, pero no sé. Joder no sabe KD dejara el LOL Lo dejara ese chico mirato Ya lo tengo amigo Ah viste vamos a jugar los 3 amigo Ah me pedasco LOL Bueno Ya me dijeron como 3 personas boludo no pruebes el LOL Asi me dijeron Hay gente muy toxica Yo lo pruebe man Pero no, no se Ya fue Ya fue bro Te desplaco a nosotros No te creas GG well played Ey ese inglés tan profesional Viste bro No 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 No